¿Qué es un algoritmo? ¿Un algoritmo sabes lo que es o no? Bien, es un método para resolver un problema. ¿Listo? Tenemos un problema, algoritmo. ¿Ejemplos de algoritmo? Una receta de cocina es un algoritmo. Las instrucciones de montaje de IKEA pueden parecer un algoritmo. Pero tampoco son tan específicas. Una receta indica los pasos que hay que seguir para hacer un plato. Primero te dice los ingredientes, luego lo que tenéis que ir haciendo. Pon un sartén con aceite, corta la cebolla, corta el pimiento, pica lo, echa lo. Y así hasta que al final tiene una pared. Es sorprendente que en un sistema educativo tan avanzado como tenemos, este concepto no se ha conocido por ni los profesores ni los alumnos. Es sorprendente. Porque hay que resolver el problema. Si para resolver un problema hay que seguir un método. No se puede ir a tontas y a locas probando porque se pierde el tiempo. Y el tiempo es algo muy valioso. Mi experiencia con alumnos es que les explico lo que es un algoritmo, les digo cómo se hace un algoritmo y se lo pasan por el forro. Y luego hacéis lo que os da la gana. Así. ¿Por qué? Porque es más fácil no pensar. Cuando esto es realmente más fácil. Porque no tienes que pensar, solo tienes que seguir. Un paso, otro paso, otro paso, otro paso, otro paso. Y llegas al resultado bien siempre. Yo que soy ingeniero técnico en informática, sé lo que es un algoritmo y sé cómo funciona. Sé diseñar los algoritmos para que funcionen siempre. Y luego introducirlos en el ordenador. Y el ordenador, como no se equivoca nunca, siempre los hace bien y les suele los problemas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los seres humanos, por lo que sea, no son así. O parece que hay algunos a los que no les gusta resolver sus problemas. Algoritmo, método para resolver un problema. Se siguen los pasos y el problema queda resuelto. En matemáticas se pueden aplicar los algoritmos. ¿Por qué? Porque es algo exacto. Y si aplicas un algoritmo, siempre va a salir bien. Siempre va a funcionar. Dice, una empresa labora dos productos. A y B. Primer paso. Que eso lo estás viendo de este que has empezado a hacer programas de matemáticas en segundo o tercero del primario. Leer el enunciado. Para leerlo, se supone la comprensión del enunciado. Si no, vamos a estar leyendo. Una empresa labora dos productos. A y B. Cada unidad de A requiere dos horas en una máquina y cinco horas en una segunda máquina. Cada unidad B necesita cuatro horas en la primera máquina y tres horas en la segunda máquina. Semanalmente se dispone de 100 horas en la primera máquina y de 110 horas en la segunda máquina. Si la empresa obtiene un beneficio de 70 gruos por cada unidad y de 50 gruos por cada unidad B, ¿qué cantidad se van a dar de cada producto de producir con objeto de maximizar el beneficio total? ¿Cuál es ese beneficio? En los problemas de programación lineal, lo primero que hay que identificar son las hipólogas. ¿Qué es X y qué es Y? Pues aquí, si le dice que he elaborado dos productos y te pregunta qué cantidad semanal de cada producto, sale en cómica. ¿Qué cantidad semanal de cada producto? X va a ser la cantidad o el número de producto A e Y va a ser la cantidad de producto B. Tres. Identificar la magnitud. Me refiero a la magnitud que hay que poner en las inequaciones. En este caso nos da las horas. Las horas que se usan de máquina. Son horas de máquina. Hay dos máquinas. ¿Vale? Pues entonces hay que hacer una magnitud, una ecuación para cada máquina. Hacer una ecuación para cada magnitud. Entonces tenemos la máquina 1. Dice que cada unidad de A requiere dos horas en una máquina. O sea, que si requiere dos horas en una máquina, van a hacer faltas dos horas por A y que hago de A. Ves la máquina 1 y dice que cada unidad de B necesita cuatro horas en la primera máquina. Más cuatro por los 20 A. Y me dice que se dispone de 100 horas en la primera máquina. Así que eso tiene que ser menor o igual que eso. Luego tenemos otra máquina. Máquina 2. Me dice que la unidad requiere cinco horas en una segunda máquina. Es decir, cinco por la cantidad de A y tres por la cantidad de A. Dice que se dispone de 110 horas de la segunda máquina. Ecuación, no. Inecuación. Luego hay que ver Inecuaciones Implícitas al enunciado. En este que es un problema está claro que el número de elementos que voy a hacer del producto A y del producto B vamos a ser mayores o iguales que 0. No te lo dice, pero son cosas que el enlace lo pone. Esa es la interpretación del problema. Y ahora viene la resolución. Seis. Despejar y en cada inecuación. Nos va a servir de mucho para hacer la tabla de esas cosas. Esto sería Y menor o igual que 100 menos 2X partido 4. ¿Vale? Y la otra sería Y menor o igual que 110 menos 5X partido 3. Hacer una tabla para dibujar la vida para cada inecuación. ¿Vale? 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 Yo voy a usar un código de colores para identificarla para que aún sea más fácil de dibujar esta va a ser azul y esta va a ser a rojo. Voy a dibujar hasta el rojo. Y lo he hecho en azul y lo he hecho en azul. Si X es 0 me queda que Y es 25. Y para sacar otro punto lo que yo hago es igual a el número 2 a 0 y le voy a 100 menos 2X igual a 0 y X igual a 50. Entonces si X es 50 y X es 0 me salen dos puntos que puedo unir para dibujar. Y la otra me queda. Y el guía es 0. Me queda 110 partido 3 que es 36,6 periodos. Va a sacar el otro y lo que hago es igual a el número 2. 110 menos 100 es igual a 0. 5 es igual a 110. Y el guía es 10 y el guía es 100 y el guía es 22,6 periodos. 22,6 periodos. 22,6 periodos. 22,6 periodos. 22,6 periodos. Luego una tabla mayor de evaluación dibujo. Hago la gráfica. Yo ya sé que como X tiene que ser mayor igual que 0 es mayor igual que 0 solo me interesa por el primer cuadrado. Y es importante poner las escalas apropiadas según el problema. Si estoy de mil en mil o no de mil en mil. Aquí como llego a 50 voy a hacer de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50 10, 20, 30, 40, 50 Sino usando los microdivos colores 0,25 sería este 50, 0 sería este Y el otro 0,36 comandis sería este y 22, 0 sería aproximadamente este 9 Ver que área válida para cada ecuación Yo solo coge el punto 0, 0 pero es que me da igual el punto que coge Es decir puedo coger un punto de aquí por ejemplo el 10, 10 y veo si se cumple cada uno Aquí lo puedo hacer Esta me conviene más para compro Cojo el 10, 10 por ejemplo Puedo coger el que yo quiera que esté claro esté metido aquí Voy a hacer con la azul el 10, 10 que está de aquí para abajo Sustituyo 10 y me queda 2 por 10 20 más 4 por 10 40, 60 es menor que 100 Pues sí Entonces la parte que me vale es la que contiene el 10, 10 es de abajo Y luego la otra también cojo el 10, 10 también cojo el 10, 10 porque está por debajo Y me queda 50 más 30 60 menos o igual que 110 y se puede ponerse el 10 y se puede ponerse el 11 ¿no? Sí Lo estoy haciendo para que veas que todo esto te deja donde coincide el lado pues aquí debajo este es el área Este es el área Una vez que sabes el área 10 identificar los vértices de la figura Aquí hay tres que son muy facilitos Son el 0, 0 Y lo pone aquí Porque ya no me cae 0, 0 Este también es muy fácil Es el 22, 0 Lo voy a llamar A, B A este lo voy a llamar C que es 0 36,6 Y ahora para identificar el vértice se hace un sistema de ecuaciones con las dos rectas que te han salido con las dos en ecuación y con las dos en ecuación Entonces le quedaría esto Con estas dos yo hago el sistema Lo hago por igualación Me queda 100 menos 2x partido 4 igual a 110 menos 5x partido 3 Esto está multiplicando También hay B ¿Verdad? ¿Qué? Es A, B, C, D Sí, estoy sacando el D Me queda 14x igual a 140 x igual a 10 Y ahí la puedo sacar de cualquiera de la mano 100 menos 2 por 10 20 60 por 4 y 20 Entonces El DCI es 10 20 11 Sacar la función de beneficio La función de beneficio por supuesto está denunciada Se dice Si la empresa tiene un beneficio de 70 euros por cada unidad y de 50 euros por cada unidad B la función de beneficio de 70 euros por cada unidad A 70x más 50 euros por cada unidad B 12 Sustituir los puntos la función de beneficio 70x más 50 3 70 por 22 1.540 2.50 2.36 1.833 1.833 1.3 Y 70 por 10 Más 50 por 20 1.700 Entonces aquí aclaro que el que te da beneficio máximo no hacen ninguno del tipo A no hacen todo el tipo B No me da eso malo porque es 0.25 este punto por lo mismo esto también es muy común vamos a ver lo que queda a ver no me equivoco 0.25 a sacar la tabla a sacar la tabla a ver a ver 5 es lo más 3 menos igual que 100 22 22 22 esa es la solución porque 110 partido 3 26,6 el caseto el caseto lo ha fritado pero resulta bien si no, pero esto no tiene que ir a mi cabeza se le pone 110 menos 5x partido 3 igual a 0 110 menos 5x igual a 0 x igual a 22 y el otro si x es 0, pues yo lo he despejado más es 110 partido 3 36,6 el caseto lo ha hecho que lo juro por el bici